Historias de amor Si pudiera demostrar Lo que siento de verdad Promesas sin realizar No me digas nunca más Qué sencillo olvidar No puedo, no sé mentir Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voz de sin razón No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Historias de amor Historia de amor Isla de amor Ojos que miran con ilusión Con和 stray mon burdens 27 Hmm Chau